Bueno, en un día muy especial abrimos nuevamente la puerta de nuestro recinto para recibir a la organización de hemoterapia de la provincia. Abrimos el corazón también y la esperanza siempre a que se multiplique la cantidad de donantes que circulen por acá cada día. Nunca vamos a dejar de hacer esto, es parte del concepto solidario de la gestión de Karina, de Gustavo también, así que bueno, siempre van a estar cuatro veces al año abiertas, como mínimo cuatro veces al año, abiertas las puertas de nuestro recinto para realizar la donación de sangre. Se conmemora desde el año 2004 por este prócer argentino, que fue Luis Agote, el doctor Agote, el día nacional del donante. Y aparte en lo que es como especialidad médica está desarrollada en Argentina la hemoterapia. Lo que queremos es generar cultura de la donación, básicamente ¿por qué? Porque la sangre no se puede fabricar, necesita de otro ser humano y además a partir de la sangre, que tiene indicaciones específicas dentro de los tratamientos, se genera un medicamento biológico, dos, básicamente dos líneas, son las albúminas y las gamas globulinas, que además se emplean en otros tratamientos. Gracias. Gracias. Gracias.